bienvenidos bienvenidas esta clase adicional de contabilidad importante para su negocio inventarios y activos continuemos con los estados financieros aquí justamente el inventario y los activos son dos elementos importantes ya que son los recursos claves en cualquier negocio entonces usted se preguntará qué es lo que tiene de especial estos activos bueno para entender primero vamos a analizar a cada uno en contabilidad financiera hay cuatro elementos básicos sobre la base de los cuales se elaboran los estados financieros estos se dividen en activos pasivos ingresos y gastos ahora el activo cubre gran cantidad de elementos que están dentro del balance general entonces dentro de los activos hay dos categorías más que es la de activos corrientes y la segunda es de los activos no corrientes entendamos a cada uno los activos corrientes incluyen los elementos que son razonablemente transferibles en efectivo dentro de un periodo de un año mientras que los activos no corrientes son inversiones a largo plazo que no se convierten fácilmente en efectivo dentro de un periodo de 12 meses aquí tenemos por ejemplo la plusvalía propiedades intelectuales propiedad etcétera ahora el inventario es parte de los activos corrientes como materiales y bienes que la compañía tiene como propósito la de revender por este hecho es como los activos más importantes en un negocio el movimiento de este inventario determinará los ingresos y las ganancias que se generan para la organización y los accionistas respectivamente por otra parte hay otros dos tipos de activos los cuales son los tangibles y los intangibles los que no se lo puede tocar los activos tangibles como su nombre mismo hace referencia son activos que existen de forma física por consiguiente los activos intangibles son los que no existen en forma física son etéreos pero usted se preguntará cuáles son los intangibles si no se pueden ver escuchar o tocar bueno en una compañía los activos son las patentes las marcas comerciales el reconocimiento de marca y la buena voluntad o goodwill son algunos de los ejemplos de los activos intangibles pues bien el inventario también tiene tres tipos el primer tipo es la materia prima como sabemos este es el componente básico de cualquier producto un ejemplo puede ser el algodón que es el componente básico para realizar la ropa o también puede ser el plástico que es la base de cientos de miles de miles de cosas que se fabrican el segundo es el trabajo en curso aquí es el producto parcialmente terminado en otras palabras que está en proceso de producción y el tercer y último es el producto final aquí se distribuye o se vende a los consumidores una vez que se completa el proceso de fabricación ahora continuamos con los activos actuales frente al inventario aquí hay que tener claro el inventario también es un activo corriente que no se incluye en el cálculo del índice rápido el índice de efectivo a pasar de que un elemento importante del negocio que se utiliza para generar ingresos el coeficiente de efectivo solo incluye los activos que son efectivo o equivalentes a efectivo considerando que el inventario se resta de los activos corrientes cuando se calcula la razón rápida continuamos tenemos la gestión de inventarios y otros activos generalmente esta gestión es diferente porque si el monto de activos es alto en la empresa se considera favorable para el negocio ya que aumenta la liquidez y el valor general de la misma pero si este valor del inventario es relativamente más alto deja un impacto negativo en la reputación de la empresa porque muestra que éste está pidiendo demasiado o no puede vender en el mercado y como resultado refleja un inventario deficiente de la administración sin embargo si el saldo del inventario es bajo también se considera como malo ya que esto muestra que la empresa no tiene suficiente inventario para completar toda la demanda de sus clientes esto podría generar pérdidas de ventas y un impacto negativo en los compradores por falta de seriedad para terminar con este tema cuando se compara el inventario con los activos fijos existirá una diferencia con el tiempo sobre los valores la realidad es que los activos se deprecian y se amortizan durante un periodo de tiempo y justamente durante este tiempo los activos brindan servicios útiles para las empresas por consiguiente el inventario perderá su valor cuando más tiempo pase por esta razón los minoristas suelen realizar promociones descuentos y liquidaciones para vender los productos que han quedado fuera de temporada o próximos a caducar con esto los dueños del comercio no pierden el capital que pusieron en estos productos en un hecho que un valor alto de inventario fortalece el valor actual y total de los activos pero debe venderse lo más rápido posible para aumentar el potencial y generar ingresos muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo ya sé que usted está interesado en estos temas por eso se queda y me da un me gusta a este vídeo suscríbase a este canal si no lo ha hecho mucha gente se está suscribiendo para poder recibir las alertas de estos vídeos formativos para personas que quieren iniciar nuevos negocios o mantenerlos de esta manera usted tiene un aprendizaje muchas gracias por ser parte de este equipo bendiciones